Hoy jugaremos Pico Park Lo que tenemos hasta ahorita de información Es, tenemos Esos nueve monitos Pido el rosa, eh Pato Pido el gato rosa De una vez te digo Oye, ¿y cómo te invito? No sé, pero bueno, tenemos ¿What? Estos gatos de allá abajo, yo voy a hacer el rosa Pato va a hacer algún otro color aburrido que no sea rosa Amigos, ¿y cómo invito a la gente? Vamos a ver cómo descubrir esto ¿Ya pasaste de la pantalla principal? Ya sé, a ver Tengo que cerrar Pico Park porque ¿Tú puedes pasar de la pantalla principal? ¿Mandé? ¿Puedes pasar de la pantalla principal? Ah, ahí está Play, yes A ver Pública Friend Eh Lobby list ¿Cómo te añado de amigo? I don't know Ahí está, Pato rosa, está jugando Pico Park O sea, chat no tiene la mayoría de qué tiene que pasar aquí O sea, no estoy entendiendo absolutamente nada Yo acabo de descargar el juego en mi cel solo porque no sé si sea el mismo, pero creo que sí es Ah, a ver, entramos al juego Ah, fuck Ah, ya sé, me subo en ti Sí Vámonos No, a ver No, no, no A ver, camina No, pues ahí salta No, eres malísimo, eres malísimo Mira, tú ponte a la esquina Tú ponte a la esquina, mira Mira, esa sí, papi Más ¡Salta! ¡No, mamá! Tú salta en ese último momento Tú salta No me dijiste que ibas a correr Dale A ver, una Ah, espera Espera, espera No, espera Espera No, espera No A ver, ya No, no, espera Ya Una Ya Tres ¡Ah! ¡Eso! A la primera, papis Eso, en corto Cuenta que esto es una feta y solo uno tiene que comprar Valo, eh ¡Pico el botón! Ah Gracias Nani me dijo que tenía que picar el botón igual Nadie avisa nada Eh Espera Perfecto Tenemos la llavecita Vamos bien Perfecto Pues ya nos ven Estamos haciendo un beso Nos necesitan dos personas aquí Bro 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 ¡Pregresa! No puedo subir ¿Cómo? ¿Cómo te ayuda? ¿Cómo regresa? ¿Se va otra vez? Regresa Ahí está Ya ¿Ven? ¿Con cuál saltaba? Ah, con este Ahí está Perfecto Perfecto Regresamos Ahí está Muy buenísima Muy buena Muy buena ¡Perfecto! ¡Clear! Somos buenísimos Ahora sí Ahora tenemos una cuerdita Vente Ok, ahora venimos amarrados Vamos, amigos Me vienes dando ¡Ve, ve, ve! ¡No! ¿Para qué te detienes? ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! Mira, tú salta para allá Salta para allá Ahora, quédate ahí ¿Y eso de qué sirve? No sé, salta para otro lado ¡Wii! ¡Ah, guau! Eres buenísimo, eh ¡Oh, qué padre! Me encantó el truco, eh ¡Uff! ¿No te encantó? No ¡Ah, fuck! ¡Bro! Ah, ok Ahí está Perfecto Ahí está ¿Y ahora cómo llego otra vez arriba? ¡Jálame, jálame, 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 jálame! ¡Eso, perfecto! Ok, ya Tenemos trabajo en equipo Muy bien Somos unos cracks, amigos Somos unos cracks Listo, bro, ya estoy en Twitch Eso es todo Increíble ¡Bros de TikTok! Los que todavía faltan Vénganse para Twitch Estamos jugando Esta cosa de gatos Que no sé qué es ¡Ah! ¡Ah! Sorry Perfecto, bros Perfecto Vamos a darle Avanzamos Así, subo Ok ¡Veo! Dale A mi cabeza Bro, es que te pasaste la letra Le hiciste como A ver Venimos por acá Voy a hacer tu trabajo Porque parece que no puedes Ajá, a ver Dale, sube Vamos a ver, pato ¡Wow, pato! ¡Wow! ¡Eres tan buenísimo, pato! ¡Qué bien, gente! ¡Más lejos que tú! ¿Cómo estás? ¡Dios, muy bien! A ver, avánsale, avánsale Avánsale, avánsale ¡Dios, el que muera es gay! ¡Bros de TikTok! Vénganse para Twitch Estamos acá en Twitch transmitiendo ¿Qué? El que muera es gay, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡Eres un tonto! ¡Eres jotísimo! ¿Por qué te paras? ¿Te paras enfrente? Yo no sé, bro Yo solo entendí que tú eres gay ¡Un tonto! No, nada más se te ocurrió caer Enfrente de mí El que puede, puede La que no Critica Vámonos, papi, vámonos Vámonos, vámonos ¡Búmbale! Solo métete a la puerta ya ¿Qué, qué, 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 qué? Eso no fue divertido para nada Bueno, a verte te, a verte un chape ¿Te llegas? Saltamos, saltamos, saltamos Aquí, perfecto Ya, dale Dale papi, dale Estoy listísimo Estoy listísimo Estoy hiper listo No soy gay Pero Diosito se paró enfrente de mí Estoy muy, muy listo Yo solo sé que eres muy gay Ahí está Dale Bye Ahí está, pasamos listo A ver, agárrala Ya no llego Agárrala, solo hazte para el lado Solo eso tienes que hacer Ahí estoy volando A ver, te ayudo Ahí está, así la tienes que agarrar Salta pues Eso es de tú Vámonos papi, vámonos Súbeme Vámonos, vámonos Perfecto, ven para acá Mira, pequeño error Aquí, vente papi Ahí está, perfecto Lo tenemos No, 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 así no bro, así no, ve No, bájate Bájate No, sube Ok A ver, ahí salta Ahí salta Ahí está Ahí está, perfecto Perfecto Madre mía, yo te hago tú Soy buenísimo, soy buenísimo Soy buenísimo El hombre alaña El hombre alaña El hombre alaña El hombre alaña Él hace siempre lo que una araña Ponte allá, ponte allá, ponte allá Ponte allá Ahí te va Eso, perfecto Soy un cachador, soy un cachador de verdura profesional, eh Ahí te va No, no, espéte Ahí está Dale Ahí está, ahora sí papis Ahora sí papis Ahora sí, estamos increíbles Bros de tiktok Imagínate que se llama el todo, el todo, el todo Ojalá sufran con los demás cuando lleguen Claro, eres el chalambro Probablemente Tú no hiciste nada porque estás parado ahí arriba Ufa, tienes inteligencia, bro Soy buenísimo, bro De regreso Voy a hacerlo con los ojos, voy a hacerlo con los ojos cerrados y me dice salta ¿Qué? ¿Qué? Me dice salta Ah, ok, va Aguanta Bueno, ok, va Salta Dejadme ir jugando con ustedes, va a ser una locura Salta Que salte Sí salte, todos vieron en el chat que sí le hice Salta No, dale, te lo digo en media hora Sí Sí salte Hasta escucho gris Salta ¿Qué, no? Y ahora sí saltas inmediato, ¿no? Este salta Salta ¿Qué? Eres malísimo de las indicaciones, bro A ver, te voy a decir A A No dije nada, por favor Me puse nervioso Ya, a ver, ahí va, ahí va A Wey Es para que sea inmediato Le doy, te lo juro Te lo juro que le doy en media Ahí va A Wey A ver, me toca a mí Escucho como salto, es que eres malísimo dando indicaciones A Cuando me dijiste que salte Dije A Wey, no hablaste A ver A A A A No saltaste otra vez Wey, media hora Tardaste en decirlo Ságuenlos Estás leyendo apenas Yo lo que le doy a mis videos Amigos Puedo hacer esto Es único Bro Es un gusto leerlo Absolutamente Todos los intentos Que hiciste con los ojos cerrados Solo te estaba deteniendo En el principio Es un baboso Eres Diecisiete son tontos Diecisiete son tontos Amigos Jamás confíen en sus amigos Avanza Dios Se nos acaba el tiempo Rápido F*** Casi le atinaba Casi Fue un buen intento La neta Ay, esto va a ser difícil Te voy a picar el botón Cáchame otra vez F*** Ay, Dios A ver, papi Venga, pillo Yo te trapo Piri, piriri, piriri Voy a avisarlo SIIIIII ¿Qué haces? Es para la llave Tenemos que ir primero Por la llave, tonto Tenemos que ir primero Por la llave Tú, ¿por qué te tiraste? Esta llave que tenemos abajo Tenemos que regresar por ella Ay, Dios No, mamá Casi me caigo a la chete ¿Con qué saltaba? Ah, con este Corre ¡No, tonderías! Ahí está Yo tampoco contato Yo tampoco Sabe, sube Ahí Va, venga, venga Venga Te vienes también No, hombre Yo lo que quiero es Separarme de este menso ¡Avonos! Ahí está Lo logramos Lo lo... Logramos Perfecto Somos buenísimos Somos buenísimos Ahí está, papi Ahí está Ok, ahora sí terminamos Te voy a reconocer Te voy a dejar en tu casa Y te me voy Ahora sí Esto fue todo Por el video de hoy, bros Esperemos que lo hayan disfrutado muchísimo ¿Por qué no están las mesas? Nos vemos en el siguiente videíto Tal vez lo suba a YouTube Tal vez lo suba a YouTube Tal vez lo suba a YouTube ¿Por qué no está en el chat, amigos? Tal vez lo suba a YouTube No, no está en el chat Bueno, es muy divertido, ¿no? Pero, bros Ustedes que dicen en el chat No suba a YouTube O no Sí Perfecto Pato ya quiere jugar con el video Bueno, bros Espero que les haya gustado muchísimo el video Y pues Ya es hora de ir a dormir Bueno Para nosotros los del stream, obviamente Y pues Nos vemos Mañanita Con otro stream Como siempre Ya saben que todos los días hacemos stream Olita Perfecto Olita Púm, vale Ahí está Perfecto, bros Perfecto Digan en los comentarios Si quieren más de este jueguito O qué otros juegos podemos jugar Digan de hecho, chat Qué juegos podemos jugar Además de estos Porque pues estos son divertidos Pero Pero qué otros juegos hay Y Y pues así Igual debemos de jugar otra vez Minecraft 100% Yo también los quiero mucho, bros Nos vemos en el siguiente Adiós Adiós